Muy bellos los cuatro principios de mamá ballena, amor, alegría, unidad, cooperación. Después de la conexión con las ballenitas en la Patagonia, mamá ballena nos pidió que fuéramos a Montserrat, acompañados por Xavier y Maribel. Mamá ballena nos dijo que fuéramos con ellos, porque ellos son guardianes de Montserrat y de Montrat, la ciudad de luz que se encuentra dentro de la montaña. Maribel y Xavier nos dieron indicaciones precisas para irnos en bus y fue muy loco, porque justo cuando íbamos en el taxi de camino a la parada del bus, yo iba preguntándole a mamá ballena, ¿qué es lo que vamos a trabajar en esta conexión con Montrat? Y justo pasamos por una tienda que tenía dibujada la torre de Thor y wow, ahí mamá ballena respondió a Avalon. ¡Gracias! 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 Aquí estamos día uno de esta misión en Montserrat y como ven las nieblas de Avalon cubren completamente a la montaña, debería de estar ahí. Pero no se ve. Desde ayer que llegamos en la tarde, la montaña está cubierta por niebla, pero hoy amaneció así. Es muy interesante porque Xavier y Maribel, que son los guardianes de Montserrat y que ellos viven aquí al pie de la montaña, dicen que esto no es común. Así que no sabemos qué nos tiene preparado mamá ballena y Montrat, Adama, Solaria y todos los guardianes porque pues empezamos con niebla. Así que ya averiguaremos qué sucede. Así comenzamos con las nieblas de Avalon cubriendo completamente Montserrat. Bueno, este es el dragón azul que Maribel me regaló el año pasado, en el 2022, y que es la expresión del dragón azul que mi corazón siente que está viviendo en la montaña de Montserrat. Donde ahora vamos a ir a visitar, que es la zona del dragón, es donde siento que hay dragones y que está mi dragón, que es mi fiel compañero y guardián del alma de toda la vida. Y Maribel también tiene uno que veremos después, que es blanco el suyo, que también sentimos que está aquí en la montaña. O sea que este es el preludio para después sentirlo más profundamente con vosotros. Este es el primer cuadro que pinté realmente con la silueta de la montaña de Montserrat. Y lo pinté con todo el sentimiento de mostrar el dragón, tanto el dragón de la montaña, y mi propio dragón, mi propio dragón blanco. Y para mí fue muy emocionante pintar Montserrat por primera vez. Este cuadro surgió a raíz de un viaje hecho hasta el año 2000. Y es el árbol de la vida de la quinta dimensión, mío personal, porque este representa el puente de San Francisco cuando estuvimos allí. Y al venir en el avión, viviendo todo esto, como que yo integraba, yo soy este elemento de aquí, es Adín, es mi nombre que me he dado aquí en la tierra, yo soy Adín. Entonces bajaba las cinco energías básicas, que son la luz, el amor, la armonía, la paz y la alegría. Los bajaba y los integraba, el divino masculino y femenino, el Adín. Esto es un secuella. Y esto no estaba al principio, pero posteriormente cuando vino Montserrat y la ciudad de luz de Montrath, entonces lo integré totalmente a Montrath. Enraicé Montrath porque Montrath es donde Maribel y yo hemos elegido experimentar y expandir toda esta conciencia divina masculina y femenina, ¿no? Con todos estos elementos, hay como doce energías que se mueven aquí. Entonces ese es el largo de la vida de nuestra quinta dimensión. Este cuadro se lo pinté a Javier porque era un momento suyo de una expansión muy grande de corazón. Y entonces, aunque no se ve mucho, se ve más lo que es como una mariposa renaciendo, realmente el cuerpo humano está aquí y esto es la cabeza. O sea que es una expansión, una explosión grande del corazón. Y al mismo tiempo que lo pintaba, me iban diciendo que aquí dentro contenido, para que entendamos que también en nuestro corazón están contenidas todas las dimensiones. Y bueno, ese es el cuadro expansivo. Y aquí vamos con las nieblas de Avalon cubriendo completamente la montaña y el camino. Más allá de Montserrat, y que ya lo visible ya está. Es verdad, es verdad. Que esto es como para mostrar. Chacras de la visión, vamos. Ajá. Sí, porque pregunté y dijo, pues es que esto es lo que pidieron, ver más allá de Montserrat. Pitácora del Explorador. No, 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 no. No, 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 no. Aquí se ve un dragón bien, ¿eh? Sí, se ve súper bien. Dragoncito. Y estamos en Montserrat, paso número uno, primer día. Nos vamos a dirigir ahora hacia el dragón, comenzaremos abriendo los registros ahí. A ver qué sorpresas nos tiene mamá ballena. Si queréis ir a ver allí. Ahí es donde iremos también, San Pau Bell, que es el lugar donde se ve todo el drag y donde podemos hacer buena conexión y sentirlo, ¿no? Y ahora, después haremos todo este caminito hasta llegar aquí, aquí abajo, en el... Abajo de la cabeza del drag. El camino que vamos a hacer es desde aquí, todo esto, luego aquí no sé por qué parte se corta, luego seguimos aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, aquí vamos, ya pedimos permiso a los guardianes de la montaña para entrar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya desde ahora le estoy viendo muchísimos códigos de luz al dragoncito pero llegando ahí veremos que nos dice. ¿Dos caracoles? Mira dos caracoles. Dos caracoles. Una. Ahí no lo encuentro. Y otro. es una cosa que nos gusta mucho que nos dice que nos ve en la parte de nuestra Conversation. Y la toda la nueva. Y la que nos ve en la parte de nuestro histórico. Y la que nos ve en la parte de nuestro histórico. Esto es lo que nos ve en la vida. Que la tierra también se ve rojiza Y eso es muy bello Y eso nos dice lo amoroso que es Monserrat Amorosa, porque es una madre Monserrat es una mamá Y miren esas montañas parecen pirámides Que bello Muy bello poder estar aquí Muy maravilloso Seguimos Velo ahí El dragoncito Wow Que bello Vamos a hacer un acercamiento Allá vamos 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 Cuando vas llegando es impresionante. Cuando vas llegando, aquí queda embarcado con los dos árboles. El drac observando el horizonte. Aquí queda embarcado con los dos árboles. Aquí queda embarcado con los dos árboles. Aquí queda embarcado con los dos árboles. Así que, sí, ya voy. Y cada vez nos acercamos más. Ahora ya también le estoy viendo, aparte de dragón, cara de felino. Parece un poco un felino también. Es como una esfinge. Ahí tiene cara de gatito. Es un dragón felino. Muy bello. Ahí lo pueden ver. Dragóncito felinito. Parece un gatito. Es un dragón felino. Ya nos vamos aproximando a ver qué nos va a transmitir. Ahí vamos. Una cueva. Esto se llama la cereza del pastor. Dijo Maribel. Son comestibles. Son comestibles. Sí se comen. Ñam Ñam. Cada vez más cerca. Qué bello. Y ese es el camino. Vamos, seguimos, seguimos. Por aquí se sube a mojo. Es un super esfuerzo y es muy vertical, o sea, cuando bajas tienes que bajar sentado en un tobogán porque no te aguantas de pie. No, 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 no iremos ahí. Vamos a lo fácil. Abuelita vigilando el paso, nos muerde el dedito a cambio de dejarnos pasar, como la iguana esa de Gaudí. También se parece a la iguana de Gaudí. Vamos, pasamos. Permiso, permiso. Triángulo de los elfos. Llegamos. Guau. Hola, hola, gran jefe. Este es el gran jefe. ¿Qué más le amor se da? Guau. Aquí, si uno lo quiere, no me trae la vida. Guau. Es un cel muy alto. Guau. 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 Dejen. Los llevamos por sitio difícil. Pero está bien. Es maravilloso. Aquí estamos. Es bueno para trabajar los míos. Sí. Subimos hasta aquí. Nos sentamos. Hicimos la meditación para conectar con los dragones. Inmediatamente el dragón padre llegó. Y abrió la gran biblioteca de códigos de luz. Que resguarda el drag. Nos hizo una gran activación. ¿Qué piedrita se va a quedar aquí? Esta piedrita se va a quedar aquí con el dragón. Bueno con los dragones. Ya. Ahora sí vamos a ofrendar el agüita. Del Mediterráneo. Junto con la piedrita. Y por aquí. Lo acabamos. No, pero guarda, guarda. Guarda por otro punto que vamos a ir. Vamos a ir. Santa Cecilia. Sí, guarda, guarda. Vale, bueno. Guarda, guarda. Bueno, una gotita. Es otro punto allí. Hoy pondremos tres. Una estrella de cinco puntas. Como los cinco elementos que trabajan los dragones. Otra estrella de cinco puntas. Un gran hongos. esponjoso, majestuoso. Bitácora del explorador, hicimos conexión en dos puntos de Montserrat, uno allá arriba donde hicimos la conexión con mamá ballena y ahí, muy bello, mamá ballena nos entregó desde el corazón de la tierra un hilo de luz dorada con la cual limpiaron nuestras heridas y esa limpieza se extendió hacia Adama y Solaria, Jesús María Magdalena, Sanat Kumara y Lady Venus. Pasando hacia los cuatro arquetipos Adán, Eva, Lilith y Lucy. De regreso desde el Gira nos enviaron pasando por todos los planos de Antares, Arturus, Sirio y Pleiades, la energía del rayo opalescente y luego llegaron las sirenas y con el rayo perlacente volvieron a conectar los puntos de dolor en nuestro cuerpo para a través del rayo perlacente hacer sanación y transformar las heridas en perlas. Trabajando la conexión con las llamas gemelas. Luego fuimos con el dragón y el dragón nos hizo activaciones de códigos de luz en nuestro ADN, nos conectó con los dragones, conectamos con todos los elementos, trabajamos con la unificación de lo femenino y masculino y la unión de la polaridad. Y nos dijeron que nuestro cuerpo es una pentaflor, cabeza, manos y pies. Y luego vimos la confirmación con una estrella de cinco puntas que está ahí grabada en las piedras. No sabemos quién lo hizo pero ahí estaba la señal. Vamos súper bien. Día uno, dos grandes activaciones y transmisiones. Ahora vamos a otro punto. Continuamos. 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 Ya terminamos el trabajo de conexión con el dragón. Y ahora todo se ve más verde. Todo se ve más verde. Muy bello. Dragoncito. Nos veremos en la próxima. Bueno. Ya volvimos. De. De. Dos activaciones. Dos activaciones. Una. En una cruz. Donde estuvieron ahí muchos invitados especiales. De los pesados. Estuvo. A veces Anakumara. Adama. Adama Solaria. Jefita jefito. Lady Venus Anakumara. Y luego. Mencionaron a los cuatro arquetipos tan queridos. Por todos. Adán, Eva, Lilith. Y Lucy. Sí. Conectamos con los ancestros. Con los tatarabuelos. Y ahí nos hicieron entregar, conectar todos nuestros dolores. Este. Y que hiciéramos un hilo. Sí. Con ese dolor, con ese todo, esas cápsulas de memoria. Corporales. 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 Y que como era una cruz que tenía un hueco, un cuadro, que era un hueco. Un círculo. Un círculo. Perdón, ¿verdad? Un círculo. Un círculo cuadrado. Un círculo cuadrado. Un círculo. No, era un círculo. Un círculo. Un círculo. Y a eso, a Dama, Solaria, Jesús, María Magdalena, Sanocumara y Lady Venus lo enviaron hacia el centro del universo, conectando con la fuente. Y de ahí nos trajeron conectando con Andrómeda, Antares, Arturus, Sirio, Pleiades, la energía del rayo opalescente y perlacente. Unieron también las sirenas y nos dieron el rayo perlacente. Y los puntos de dolor los transformamos en perlas. En perlas. Perlas. Y bueno, esta en otra. Y luego nos dirigimos a el gran guardián de esta montaña, que es el dragón. Este, y ahí fue también otra. Otra gran activación. Activación y recolección, porque también están siendo recolecciones de información. ¿Y ahí qué trabajamos? Ahí nos mostraron que hay una biblioteca de códigos que trajeron los dragones. Son muchos, miles de miles de códigos de luz que trajeron los dragones desde Lira. Y dijeron, dijo el dragón padre, que ellos son, junto con la abuelita, guardianes de los 13 pilares. Luego salieron muchos dragones de todos los colores. Y nos dijeron que nuestro dragón, el dragón de cada quien, conectaba con los elementos. Puede ser que nuestros dragones conecten como con los elementos que más le cuestan a uno integrar. Así, si te cuesta, te da miedo el agua, tu dragón será de agua. Si te da miedo el fuego, tu dragón será de fuego. Y así sucesivamente. Incluso puede que nos dé miedo la energía del éter, la energía kundalini. Sí. Y entonces también nuestro dragón sería así. También dijeron que había dragones de plasma solar. Estaban todos los dragones presentes. Y nos pidieron que conectáramos con la pentaflor, que es nuestro cuerpo, cabeza, brazos, piernas. Y tomáramos conciencia que ahí están todos los elementos. Y luego nos activaron códigos en el ADN. Ah, y también de los dragones, dijeron que nuestro dragón, el, la, ¿cómo se dice? Si era femenino, era, si era, que si tu dragón era femenino, es que era la energía que más te costaba integrar también. Sí, ¿verdad? Sí, que también podrías ver a tu dragón masculino o femenino, pero el dragón se te va a presentar de acuerdo a la energía de la polaridad que te cuesta más integrar. Entonces, si tu dragón es masculino es porque tienes dificultades para integrar tu energía masculina. Si tu dragón es femenino, es porque tienes dificultades para integrar lo femenino. En esencia los dragones son como andróginos. Pero luego ya ellos se manifiestan así en femenino y masculino. Nos conectaron también en estas dos conexiones con la neutralidad. Sí. Y nos dieron el mensaje del proceso de las llamas, que las llamas no funcionan de tres, que tienen que ir en par. Sí, que la corrección es esa, la distorsión son las triadas. Que la única triada que uno debe de buscar es la que habita dentro de nuestro corazón, en la llama gemela. El corazón, bueno, la llama trina del corazón, que esa sí es triple. Pero que toda la distorsión en las eras del tiempo, en las líneas del tiempo, se manifestó cuando se intentaron hacer grupos de tres. Que eso lo iniciaron Adán, Eva y Lilith. Desde ahí viene. Y que Lilith ya estaba entendiendo. Y ya está haciendo su proceso de integración. Ya está haciendo su proceso de integración y ya está sanando. Así que eso da como resultado que ya no hay compromiso de las llamas gemelas. Que eso es al final algo que hemos estado trabajando en toda esta activación. El que estemos donde estemos porque queremos, no porque sintamos que hay un compromiso. Esa es la liberación más grande. Sí. Ya no hay compromiso de sacrificio, ni de sufrimiento, ni de dolor, ni de nada de eso. Así es. Bueno, eso por el día de hoy. Y Agarta es el futuro. Y Agarta es el futuro. Agarta es el futuro. El futuro de la humanidad. Agarta representa esa integración de lo femenino y lo masculino y la neutralidad. Y a mí también en la primera, en la de la cruz, trabajaron, me llegaba como ese mantra. Ahora, ya supiste quién eras, ahora quién eres. O sea, que ya le demos espacio a esa parte nueva de nosotros y que ya no estemos sosteniendo la historia. Que aunque somos la historia, no somos la historia. Siempre tenemos en el hoy la oportunidad de hacer algo nuevo. Pero para eso hay que hacernos esa pregunta. ¿Quién soy? Sí. Eso. ¿Algo más? Nada más. Bueno, no. Adiós. Ha, ha, ha. La ciudad de Guadalajara No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.